Buenos días, señores miembros de este colegiado pleno de jurado electoral especial de Lima Centro 1. Vamos a dar inicio a la audiencia fijada para la fecha. Buenos días, señorita secretaria de este pleno de jurado electoral hemos recibido una impugnación de voto proveniente de la OCPE Lima Centro que tiene jurisdicción en lo relacionado con todos los votos de los extranjeros, es decir, todos los votantes residentes en el extranjero es la jurisdicción que corresponde a este jurado electoral especial que se aboca en este momento en audiencia pública a resolver la impugnación de uno de los votos que ha sido recepcionado. En consecuencia, damos inicio en la fecha a la presente audiencia. Por favor, señorita secretaria, relate usted los pormenores del caso que se va a ver en deliberación de este colegiado. Señor presidente, el jurado electoral especial de Lima Centro 1, doy cuenta a usted que mediante la resolución 6.782-2021-JE Lima Centro 1, obrante en el expediente 3.553, se citó audiencia pública para las nueve horas del día de la fecha a fin de que se proceda a realizar la apertura de un sobre especial que contiene voto impugnado en el sobre del ejemplar del acta electoral correspondiente a este jurado electoral especial. Respecto a la mesa de sufragio número 080-493 de la ciudad de Sao Paulo, del país de Brasil, en atención a la apelación interpuesta por el personero de mesa de la organización política Perú Libre, Javier Maita Quispe, identificado con TENEI 4546-5087. Respecto a la segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021, formulada ante la respectiva mesa de sufragio el pasado domingo 6 de junio del 2021. Quedando a su disposición, señor presidente, para la correspondiente apertura del sobre. De acuerdo, señorita secretaria, con la venia de los señores miembros de este pleno electoral electoral y con la audiencia de los del público presente que ha sido invitado por este jurado electoral para que conozcan los pormenores de esta audiencia, se autoriza para la apertura del sobre respectivo. Proceda usted, señorita secretaria. Bien, señor presidente. Este es el sobre correspondiente al jurado electoral especial. Se realiza la muestra del sobre especial que contiene el voto impugnado. Pueden apreciarlo, por favor. De acuerdo. ¿Se visualiza por los señores miembros del pleno claramente el sobre o hay alguna apreciación adicional que deseen hacer el doctor Cortés? Señor, si lo estamos visualizando, al menos yo sí. De acuerdo, gracias. Sí, señor presidente. Sí se visualiza correctamente. Señor Rubén Crispín, ¿también visualiza correctamente? Sí, señor presidente. Se ve correctamente. Se ve claro. Entonces, está siendo visto en esta audiencia pública con participación de la ciudadanía que ha querido integrarse el sobre y el voto en materia de impugnación. Proceda usted con la apertura del sobre respectivo. Bien, señor presidente. Este es el voto o la cédula, en este caso. Contiene la firma del presidente de mesa. Acérquelo lo más posible que sea, señorita secretaria. ¿Lo visualizan en general? Correcto, correcto. Sí se visualiza. Bien. Bien. Bien, entonces, este, en este acto, visto el voto impugnado, el doctor Cedi Cortés me indica de que lo visualiza perfectamente. El señor miembro de la sociedad, Rubén Crispín, lo visualiza perfectamente. ¿Lo ha visualizado el voto impugnado? Sí, señor presidente. Se ve correcto. Se ve claro. Bien, bien. Entonces, este, teniendo la ponencia de este caso como a consideración de los miembros del pleno, en el inicio de esta deliberación, lo siguiente, el artículo 286 de la Ley Orgánica Electoral, señala, pues, que es válido cuando el ASPA o la CRUZ estén dentro del recuadro respectivo, así como que la intersección deba de estar dentro del recuadro. Entonces, acá es importante puntualizar de que se aprecian unas letras que están dentro del recuadro y que son ajenas a los elementos válidos de la votación o a los signos válidos de la votación. En principio encontramos letras, aparentemente una J y una P, que, siendo, reitero, trazos que no corresponden a los signos permitidos por el jurado electoral, diríamos, son signos ajenos a lo permitido por el jurado. Entonces, en mi apreciación, aparentemente habría una acción que habría viciado el voto, porque en el recuadro, reitero, tienen que estar los signos permitidos por la Ley Orgánica Electoral. Acá hay, si bien es cierto el signo permitido, sin embargo, se han consignado otros trazos u otras anotaciones que no corresponden y que, en consecuencia, esas anotaciones adicionales, que, reitero, no están previstas como signos permitidos dentro de la Ley Orgánica Electoral, como signos o letras permitidas, viciarían el voto. Le pongo en consideración del Pleno, de los demás miembros del Poder Electoral, del doctor Cortés y del doctor, el señor Rubén Crispín, lo que acabo de señalar con respecto al voto impugnado. Doctor, quisiera, si fuera posible, que la señorita secretaria nos ponga un poco más nuevamente a la vista el voto que está siendo cuestionado. A ver, señorita secretaria del Pleno, por favor, muestre usted el voto en materia de impugnación nuevamente en pantalla. Muy bien, señor presidente. Señorita doctora Marni, por favor. Por favor, doctora Marni, muestre usted el voto en pantalla nuevamente, el voto en materia de impugnación, para que sea visto. ¿Me escucha? Sí, doctor, claro. ¿Lo puede ver, doctor? Bien, de acuerdo, claro. Estamos viendo que hay una letra J y unos trazos al borde del recuadro que no se aprecia qué letras son. Y esto, repito, como signos o letras que se han adicionado al marcado del voto en el recuadro respectivo. La deliberación está abierta y, en todo caso, está en consideración de los miembros del Pleno para que expongan, si tienen a bien, si lo consideran, la postura que se emitiría con respecto a la decisión a adoptarse. En mi parte, por mi parte, señor presidente, considero que, efectivamente, en el voto cuestionado, en la cédula, existen unas grafías que son ajenas a lo que debe ser la marca en la cédula. Y, de acuerdo con lo que dispone la ley en el artículo 126 que usted ha hecho mención, pues, se declaran votos nulos aquellos en los que se contenga algún signo o grafía que es ajena a lo que es materia de pronunciamiento del elector. Ahora, acá se ha excedido en cuanto a hacer símbolos que no vienen al caso, ¿no? Esa sería mi opinión, señor Carrasco. Gracias, señor doctor Cortés. Adelante, señor representante de la sociedad, tercer miembro del Pleno, señor Rubén Crispín, por favor. Queremos escuchar su apreciación. Si está de acuerdo. Efectivamente, señor presidente, como ha mencionado usted, en la ley orgánica de elecciones, en el artículo 286, indica claramente, ¿no?, que si en el acta aparece signos ajenos al proceso electoral, este voto sería considerado nulo. Estoy de acuerdo con la apreciación de usted y tanto del doctor Cortés también. Bien, gracias, señor doctor Rubén Crispín. En consecuencia, este Pleno Jurado Electoral acaba de adoptar, en este caso, la postura con respecto al voto impugnado de que es un voto inválido, en consideración a que aparecen signos o grafias o trazos que son inválidos o son ajenos a los trazos permitidos en la ley orgánica electoral. trazos que se han adicionado y que, en consideración del jurado, vician el voto porque son adiciones, llamémosle, de carácter desconocido, con las que no se conoce, no se puede saber que la finalidad que persigue el elector al hacer estos trazos adicionales. Si permitiéramos trazos adicionales no contemplados en la norma, generaríamos un precedente peligroso, riesgoso, en el sentido de que, en adelante, pues, se permitiría cualquier trazo adicional al permitido por la ley electoral, y esa, consideramos, no es la intención de la ley orgánica electoral. En consecuencia, vemos un voto viciado porque no se aprecia claramente la voluntad del elector. Muchas gracias, señores miembros de este pleno, por la deliberación, por sus aportes importantes, y esa es la decisión que acaba de adoptar el pleno con respecto a ese voto impugnado. Haciendo de conocimiento del público en general, y pedimos a la secretaria de este pleno que transcriba la decisión en el acta respectiva para formalizarla con la resolución que se notificará a las partes. Gracias. Adelante, señorita secretaria. ¿Hay algo más que usted tiene que poner en consideración del pleno? Es todo lo que se tiene que dar cuenta, señor presidente. Ya se registró los votos. Gracias. Gracias a usted. Entonces, señores miembros de este colegiado, pregunto si es que hay alguna intervención que desean realizar o damos por culminada la sesión del día y la fecha con respecto a este voto en materia impugnación. Haciendo presente que en este caso se está viendo un voto en materia impugnación porque los votos van a ser progresivamente o están siendo progresivamente remitidos por la OPE de Lima Centro, a este jurado electoral, por la OPE que tiene a su cargo la jurisdicción de votos remitidos o actas remitidas del extranjero. Entonces, en consecuencia, en tanto se sigan remitiendo los sobres respectivos de votos impugnados, se realizará la audiencia que corresponde en este pleno. Gracias. ¿Alguna apreciación de los señores miembros del pleno? No hay de mi parte ningún mayor comentario. Gracias, doctor Rogelio Cortés. Nada por mi parte, señor presidente. Nada por mi parte. Muchas gracias, señor Rubén Crispín. En consecuencia, en este momento damos por culminada la audiencia del voto en materia impugnación con conocimiento en general de la ciudadanía. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias.